Tras horas de violencia protagonizadas por el crimen organizado, ayer la cabecera municipal de Dr. Cos lució desolada. Los únicos testigos de los hechos que horrorizaron a la población eran los casquillos regados sobre el asfalto, decenas de impactos de balas en edificios municipales y un perceptible olor a quemado que provenía de los autos calcinados por hombres armados. En la plaza municipal no había ciudadanos. En su lugar, las calles eran ocupadas por soldados del ejército, la Guardia Nacional y elementos de fuerza civil. A lo largo de dos horas, solo se pudo observar a una señora de la tercera edad que veía con impresión las armas largas de los soldados. Temerosa cruzó la zona del ataque sin llamar mucho la atención, mientras un helicóptero de fuerza civil sobrevolaba el área a muy baja altura. Ayer, grupos del crimen organizado aterrorizaron a los pocos ciudadanos que viven en la cabecera municipal de Dr. Cos, ubicada a menos de 15 kilómetros de los límites entre Tamaulipas y Nuevo León. Edificios municipales, ambulancias y unidades de la policía local fueron rafallados y quemados por hombres armados generando histeria entre los ciudadanos. Vecinos señalaron que viven en un pueblo sin ley, que se ha convertido en un campo de guerra donde se enfrentan grupos criminales. La violencia en la región ha generado que habitantes busquen dejar municipios como Dr. Cos, los Herreras y los Aldamas. Gracias por ver el video.